En primer lugar, daros la bienvenida a vuestra casa, que es la casa de todos los fuenlabreños y fuenlabreñas, como es el Ayuntamiento. Agradecer también, en este caso, las palabras del presidente, también del capitán, y por supuesto, creo que en nombre de toda la corporación municipal que estamos aquí, para nosotros es una doble satisfacción el hecho del éxito conseguido, en el sentido de que el club vaya a representar también, y su nombre lo dice, a nuestra ciudad. Como hay plantilla nueva, muchas veces no me lo han podido, y cuerpo técnico también, que algunos están nuevamente con nosotros. Es impreso lo decir, aunque las últimas fechas, sobre todo en los actos que hay en Navidades, digo, tengo que decir otra cosa, pero hoy lo voy a recordar, que siempre he dicho que el baloncesto fue en Labrada, que el club baloncesto aquí fue en Labrada, es nuestro mejor embajador de esta ciudad. Es también un punto de encuentro de la afición de esta ciudad hacia el baloncesto. Pero además, para mí como alcalde, pues es un orgullo, cuando vas por ahí, que te pregunte también cuál es, en cierta medida, el mérito y el éxito del baloncesto en nuestra ciudad. A pesar de que, como bien se comentaba, pues sigue siendo uno de los presupuestos, yo diría que el más bajo de toda la ECB, y en ese sentido todavía es doble el esfuerzo que se pueda realizar por esta ciudad, por supuesto por los vecinos y vecinas, a través de su ayuntamiento, en este caso de apoyar al club de baloncesto de Fuenlabrada. Se nos conoce por muchas cosas, pero una de las más importantes, cuando vas por ahí, es porque te preguntan, vuelvo a repetir, te preguntan por el club de baloncesto. Y además, también tiene otro doble mérito, es el hecho del prestigio que tiene la afición de Fuenlabrada. Es decir, los clubs, cuando vienen a jugar aquí, sabe que se van a encontrar con una afición que, desde el minuto uno hasta que finaliza, está animando a todo lo que representa el baloncesto en nuestra ciudad. Y, por supuesto, a la afición, a las peñas, pues quiero también agradecerles esa enorme entrega que hacen por defender los colores del equipo de baloncesto Montaquí Fuenlabrada. Agradecer a su Consejo de Administración, a su presidente, al cuerpo técnico, a los jugadores, este enorme trabajo que durante esta temporada se está haciendo. Yo espero y deseo que el viernes se gane al Madrid nuevamente y que nos podamos ver todos y todas en el Fuenlabrada en la final el próximo domingo. Sé que esto puede ser complicado, pero yo estoy convencido que los colores del Fuenlabrada van a estar muy bien representados en este tema que tiene que ver con la Copa del Rey. Y nada más, simplemente reiterar mi agradecimiento, tanto presidente, junta directiva, consejo de administración, cuerpo técnico, personal auxiliar y, por supuesto, a la plantilla y a la afición, que en el fondo también son los que tienen el auténtico mérito para llevar el nombre de Montaquí Fuenlabrada a lo largo de España. Por mi parte, nada más. Y ahora creo que voy a hacer entrega de una placa en nombre del Ayuntamiento, en nombre de toda la corporación, pues de recuerdo de participar en las finales de la Copa del Rey. Muchas gracias. Gracias.